La Comisaria Europea de Demografía se interesa por la Ley de Medidas contra la Despoblación y plantea extrapolarla a otras regiones de Europa. Son muchas instituciones, la propia Comisión Europea, pero otras instituciones de otros países las que están mostrando interés por nuestra ley, por cómo la estamos implementando y con algunas de las novedades, incluida la política fiscal, que también le ha interesado a la vicepresidenta como una herramienta novedosa que casi nadie ha utilizado hasta este momento. En materia de despoblación, el presidente de Castilla-La Mancha solicitaba que la Comisión Europea efectúe los análisis demográficos y estadísticos de despoblación por debajo del ámbito provincial y descienda el ámbito comarcal para aplicar las medidas y hacer frente al fenómeno de la pérdida demográfica. Nosotros creemos que la Unión Europea tiene que efectuar los análisis demográficos y las estadísticas relacionadas con el tema de despoblación por debajo del ámbito provincial. Tiene que descender al ámbito comarcal. Nosotros lo hemos hecho en la aplicación de nuestra ley, en la zonificación que hemos hecho, hemos ido comarca por comarca analizando las características de cada una de ellas y la Unión Europea no desciende por debajo del ámbito provincial y eso puede generar algunas distorsiones porque hay provincias que pueden estar creciendo en población en una parte de la provincia pero perdiendo en la otra. El ejemplo más claro que tenemos en Castilla-La Mancha es la provincia de Guadalajara. Finalmente se le ha trasladado la preocupación del Gobierno de Castilla-La Mancha con una normativa que prepara la Unión Europea sobre la que rescindirá el uso de fertilizantes. En Castilla-La Mancha tenemos en la zona donde más extensión de viñedo tenemos es donde mayor estabilidad de población tenemos y que por lo tanto la intensificación de la actividad agraria con cultivos que son cultivos que tienen valor añadido y que detrás de ellos hay una industria agroalimentaria como es todo el sector del vino favorecen de una manera clara la estabilidad de la población y se lo hemos trasladado además con una preocupación clara con alguna normativa que está preparando la Unión Europea en materia de utilización de productos fitosanitarios o de utilización de fertilizantes que quieren restringir al máximo y que creemos que eso dificultaría de una manera importante la actividad agraria y por lo tanto puede perjudicar a la estabilidad de la población. Valoraciones que se realizaban ayer tras la reunión en Bruselas con la vicepresidente y comisaria de demografía. El presidente Castilla-La Mancha incidía esta mañana en Bruselas en la necesidad de abordar el fenómeno de la despoblación en Europa de una manera flexible. Nada como este comité para ir poco a poco impregnando y dando un baño de realismo a las grandes estrategias europeas. Este es su objetivo fundamental. Y el gran condicionante de la historia de los pueblos siempre ha sido la combinación de clima, geografía, superficie y número de habitantes en función de la superficie. Digamos que si la Unión Europea ha conseguido grandes cotas de macro cohesión, el objetivo de este dictamen que es importante es la micro cohesión. Y junto con esto agradezco el papel de la ponente, señora Montpertuis, porque con su origen además isleño ha reconocido y ha entendido que hay islas también no rodeadas por mar, islas rodeadas por tierra, que son islas demográficas con poca población, a veces incluso dentro de los mismos departamentos. Es clave el segundo objetivo, poder zonificar por debajo de las unidades administrativas clásicas de manera que la medicina que se aplique sea eficaz. Ahora en la gran radioterapia de la medicina moderna no hay que afectar a todo un órgano, sino solo la parte que lo necesita. Por su parte, Martínez Guijarro explicaba que tras el pleno de hoy del Comité de las Regiones de la Unión Europea, se da un paso importante para que estas zonas, esas comarcas con peculiaridades distintas de un ámbito provincial puedan tener reconocidos derechos a la asignación de fondos. Hoy la Organización Mundial de la Salud se une a sus asociados para conmemorar el Día Mundial del SIDA 2022. Lo hace bajo el lema Igualdad ya. La OMS hace un llamamiento a los líderes mundiales y a los ciudadanos para que reconozcan y combatan con valentía las desigualdades que obstaculizan los avances dirigidos a poner fin al SIDA y para que garanticen un acceso igualitario a los servicios esenciales relacionados con el VIH. En localidades como Torrijos, por ejemplo, se van a llevar a cabo actividades como un fórum o pruebas rápidas de VIH confidenciales y gratuitas el próximo sábado. Quintanar de la Orden ha celebrado Pleno Ordinario con tres puntos en el orden del día. El Pleno comenzaba con alusión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el apoyo por parte de todos los grupos políticos. Además, se aprobaba por unanimidad el acta de sesión anterior celebrada el pasado 30 de septiembre. El segundo punto, del orden del día, ha estado en torno a las modificaciones de las condiciones de trabajo, aprobación del acuerdo regulador de las condiciones laborales del personal funcionario del Ayuntamiento de esta localidad. Los museos dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han registrado más de medio millón de visitantes en el periodo comprendido entre los meses de enero y noviembre de este año, cifra que no se alcanzaba desde 2014. Estos 500.000 visitantes superan con creces a los 384.000 visitantes que se registraron a lo largo del pasado 2021 y se sitúan antes de terminar el año en los mismos niveles que alcanzaron en todo el 2014. La consejera de Educación, Cultura y Deportes ha compartido esta mañana diferentes ideas con el Da Vinci College Regional Education Center de Rotterdam para fortalecer la red de centros integrados de formación profesional de la comunidad autónoma. Viaje de conocimiento, de profundización y reflexión sobre la educación en la formación profesional, pero también de intercambio de experiencias, de intercambio de buenas prácticas porque hemos dado a conocer cuál es nuestro modelo de formación profesional en el ámbito concretamente de los centros integrados y vemos cómo ese modelo también interesa en Europa y también interesa concretamente en los Países Bajos que puede considerarse uno de los países más avanzados en formación profesional. La consejera ha aprovechado la visita para conocer las particularidades del centro en lo referente a la internacionalización y después impulsarla en nuestra región. Pero también queremos impulsar la internacionalización y en esto también este centro es referente y nosotros llevamos mucho tiempo trabajando esa dimensión internacional de nuestras enseñanzas de formación profesional. Prueba de ello es la movilidad Erasmus, prueba de ello también es los consorcios que estamos realizando con distintos centros educativos, pero por supuesto también esos grados bilingües que ya son 75 con los que cuenta Castilla-La Mancha y que nuestra intención es continuar potenciándolos porque nos parece también que la formación en distintas lenguas, la competencia lingüística, es un aspecto formativo de nuestros alumnos y nuestras alumnas que tenemos que seguir impulsando de forma decidida. También ha destacado que la visita ha servido para conocer todo lo relativo a la orientación y la inclusión. Nos interesa mucho la orientación escolar y profesional y nos interesa porque la orientación es un capítulo importante para la formación profesional a la hora de tomar decisiones sobre cuáles son los itinerarios académicos de nuestro alumnado. Y por supuesto también otro aspecto que nosotros trabajamos con muchísima fortaleza y que creemos que debemos seguir impulsando es el de la integración. Y en este sentido también este centro es un modelo en cuanto a cuáles son las fórmulas que establece para la integración de aquellos alumnos que tienen algún tipo de necesidad educativa diferente y por tanto nosotros en esa visión global de la educación e inclusiva de la educación tenemos también mucho que aportar al diseño europeo pero por supuesto también mucho que conocer de otras realidades, de otras experiencias pedagógicas que van finalmente a mejorar nuestro sistema educativo. La Unidad Militar de Emergencias, más conocida como la UME, está realizando un nuevo curso básico de emergencias en Toledo que incluye la realización de varios ejercicios. En los cursos se ven todos estos riesgos naturales y se entrenan y se practican estas situaciones que luego nos requiere a la sociedad el estar preparados para cualquier emergencia de este tipo. Participan entre otros personal militar de las Fuerzas Armadas, agentes de la Guardia Civil o personal militar de ejércitos extranjeros. También hay alumnos extranjeros de países como Guatemala, Cabo Verde, República Dominicana, son países que colaboran y que participan en el Programa de Cooperación Internacional en materia de enseñanza militar en el cual está inmerso España y gracias a él pues vienen alumnos de otros países en esa colaboración. Toledo es la ciudad elegida que junto a la Academia de Infantería son los escenarios perfectos para llevar a cabo esta formación. Nos apoyamos logísticamente en la Academia de Infantería, en su campo de maniobras y luego pues tenemos escenarios como el barranco en el que estamos, el río Tajo para hacer temas de inundaciones, el campo de maniobras como he dicho antes para hacer temas de L-CIF y quemas reales. Entonces bueno está cerca, está centrado en la península y gracias a que la UME tiene batallones por toda la geografía española pues un lugar centralizado viene bien a prácticamente toda la UME. Organizado por la Escuela Militar de Emergencias tiene como finalidad proporcionar a los militares que forman parte de la UME formación básica para hacer frente a las emergencias naturales. Hemos estado presentes en uno de los ejercicios cerca del arroyo de la degollada en la ciudad imperial. Un ejercicio de tres días en el que se han simulado una inundación por una rotura de una presa, en este caso inundando el barranco de la degollada y anegando muchas zonas. También se nos han perdido simuladamente paseantes, montañeros y gente de la zona alrededor. Entonces consiste el ejercicio en buscar en orillas y en el río, en el personal y evacuarlo, tanto fallecidos como no fallecidos, así como en zonas que les ha sorprendido la riada o la rotura de la presa, en zona de montaña baja vamos a decir, pero cuerdas, difícil acceso, zonas abruptas, su evacuación también, así como la evacuación de agua o el achique de agua y contención en una zona para asegurar un paso de un río. Todos estos profesionales estarán atentos a posibles problemas de emergencia, las últimas han hecho acercar aún más la UME a la sociedad civil. Últimamente el volcán, el COVID, las nevadas, está teniendo un peso bastante importante, pero no deja de ser el fundamento de esta unidad. Estamos para esto y igual que nosotros están las Fuerzas Armadas y todos somos lo mismo, entonces nos acercamos todos. Un ejercicio final en el que también han participado personal civil que trabaja para servicios de emergencia.